¿Cómo se llama Jeffo Sánchez? ¿Cómo se llama Jeffo Sánchez? La música siempre va a tratar de eso, ¿verdad? Entonces, desde que inicié con este proyecto hasta el día de hoy he dado gracias porque me he enamorado de la música y de mi proyecto. Hay muchas personas también que creen en eso. He tenido la posibilidad de cantar en distintos lados en la ciudad, en distintos bares, restaurantes, dentro y fuera del departamento también. A nivel nacional también hemos hecho varias cosas con mi primer disco que fue lanzado más o menos en el 2010, con el primer sencillo que grabamos que fue la canción Yo Quiero. Y de ahí para allá más canciones años después. Entonces, retomamos el año pasado, precisamente el 28 de septiembre, para el relanzamiento de mi proyecto, digamoslo así, desde Don Juan Bar en Ibagué, donde estoy haciendo la música en vivo cada ocho días. Y bueno, he tenido la oportunidad también de cantar al lado del señor Santiago Cruz, he tenido la oportunidad de conocer al señor Andrés Cepeda, grandes artistas que van a la ciudad, bandas reconocidas. Hago parte de un gran equipo de trabajo que, a propósito, ahora estoy con la promoción. Los señores de Eco Music Sound somos una familia en la ciudad de Ibagué y son la casa productora de donde hicimos posible esta última canción que acabaron de escuchar el coro y lleva por título Me Haces Pecar. Bueno, no, es algo muy bonito porque yo he tenido la oportunidad de conocer gente muy importante en el medio, en Ibagué y a nivel nacional. Y una de las personas que yo creo que veo como referente es el señor Jason Gómez, que es el productor y, digamos, el gestor musical allá en la ciudad de Ibagué, con el que trabajo, que, digamos, es el emprendedor también de la empresa Eco Music Sound. Y, gracias a él, bueno, he aprendido muchas cosas. He tenido la oportunidad de avanzar y de subir el nivel en muchas ocasiones, gracias a él, gracias a las oportunidades que me ha brindado. Y somos una familia, somos una familia. Hay muchos, muchos proyectos muy bonitos de la casa. Inclusive también hemos tenido la oportunidad de compartir con otros grandes músicos a nivel nacional e internacional. Los Toleros Muertos estuvieron el año pasado grabando en Eco Music Sound, por ejemplo, Javier Rodríguez también es un compañero y colega y amigo que admiro mucho, que estuvo también en otro nivel el año pasado. Bueno, un montón de cosas y es una familia muy bonita y es algo muy enriquecedor realmente. Y eso es una experiencia brutal desde Ibagué. Compartir el escenario con Santiago. Yo creo que tener la posibilidad de conocerlo, tener la posibilidad de tenerlo ahí como referente. Y además de eso, no sé, que se siente uno así, hombro a hombro, en la misma mesa, hablar con él de música, compartir. Es decir, además de eso, las experiencias que me ha brindado, los consejos que me ha dado, digamos que es como algo muy bonito y muy enriquecedor. Sin embargo, yo creo que son muchas las experiencias porque el hecho, por ejemplo, de tener tu trabajo en tus manos son ideas que se hacen en físico. Entonces, bueno, realmente eso es una satisfacción brutal. El hecho de conectarse con las personas en vivo, de que la gente, pues digamos, te copie, por decirlo así, y nada, y está en tu onda, que puedas transmitir, que se pueda identificar contigo y que estén ahí felices y contentos, realmente es como lo mejor también. Y eso pasa a diario, eso pasa cada vez que hacemos música, cada vez que estamos en vivo, entonces contento con eso siempre. Bueno, esa canción me hace pecar, yo creo que todas las personas tenemos a veces a alguien que nos haga pecar, ¿verdad? Eso siempre es como, yo lo partí de esa referencia, yo incluso tenía esa persona en ese entonces, entonces quise hacer esa canción, quizá un poco entrando más a ser conciso con lo que quería, porque, pues, si nos damos cuenta, si tú vas a hacer una canción para una persona de amor, pues, es mucho amor, es mucha vaina, es muy bonito, pero yo quería hacerlo como más al estilo de lujuria, como de la vaina de que, sí, me haces pecar con tu pasión, tu carita de miel, tus ojos, ¿sí? Cuando haces el amor al perder el control, por ejemplo, son frases que, digamos, que marcan y que, bueno, quise en ese momento interpretar, escribir para después interpretar. La grabamos en el 2010, esta canción la grabamos en el 2010, bajo la producción del señor Diego Zamora en Ibagué también, y el señor Jason Zavala, el motif, estuvo ahí grabando las guitarras con nosotros también en el 2010. Y, nada, decidimos el año pasado, el 28 de septiembre, cerrar el mes de amor y amistad en Ibagué, en Don Juan Bar, con un concierto que estuve haciendo. Así que dijimos, bueno, vamos a reactivar el proyecto, hagámosle, metémosle vaina a esta cosa y saquémosla adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que los muchachos estábamos ensayando y dijimos, no, esta vaina suena sabrosa. Hagámosle, empecemos con esto, que sea el primer golpe del 2019, y así estamos. Entonces, ahora estamos acá desde Cartagena, haciéndolo posible porque la canción suene, que la canción la puedan llevar a muchos lados, y pueda llegar a muchos lados. Y, nada, súper contento con Me Haces Pecar. Más o menos así. Entonces, digamos que es un remake del 2010. Si ustedes tienen a alguien que los haga pecar, por favor, diríjense, háganme este honor. Siempre, siempre hay alguien que los haga pecar a mí. Hoy quisiera dejarme enredar por tus besos y caricias Hoy quisiera tu cuerpo explorar de tus pies a tus mejillas Y te juro que juntos tú y yo nos burlaremos Y hasta del amor cuando toda nuestra química se envuelva en solo pasión Y es que es tan difícil poderme controlar contigo, mujer Y es que eres tú la mata del placer que me hace pecar Y son tus ojos, tu piel, tu carita de miel Lo que me hace pecar sin tener marcha atrás Tu manera de ser, tu lujuma y placer Cuando haces el amor al perder en control Ay, 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 ay Tú me haces pecar Muere enerme Y es que de tus besos no puedo escapar, tus caricias envuelven mi ser Y eres tú la musa que a mí me domina y que tiene en sus brazos toda mi vida Tú me haces pecar, son tus ojos, son tus labios, tu piel Que me haces pecar sin pagar tu dulce de placer, tu carita de miel Son tus ojos, tu piel, tu carita de miel, lo que me hace pecar sin tener marcha atrás Tu manera de ser, tu lujuria y placer, cuando haces el amor al perder Son tus ojos, tu piel, tu carita de miel, lo que me hace pecar sin tener marcha atrás Tu manera de ser, tu lujuria y placer, cuando haces el amor al perder en el control Ay, 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 tú me haces pecar Me haces pecar Bueno, bien, les voy a regalar un pedacito de algo que está en primicia Que vamos a grabar este año también, pero solamente un pedacito porque no lo hemos terminado Entonces, vamos, yo quiero que ustedes me hagan un favor Y mientras yo estoy cantando esta canción, ustedes van haciendo el video en su cabeza O sea, ustedes van a ser los directores del video de esta canción Entonces, cada uno yo quiero que, 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 que suelte esas ideas que les da estas letras ¿Qué dice así? Ya saben, hoy el primero igual son suelten las ideas Dice así Noche de lluvia en aquel bar Empezamos a platicar Un par de cervezas Y esto iba a comenzar Entre ella y yo El tiempo pasa sin preguntar La última pareja en el bar Y de pronto Nuestra mesa reventa Hoy fui cayendo poco a poco a un juego sin azar Donde ella y yo queríamos estar Si la tentación y el pecado se juntaron para entrar Y así poder saciar las ganas de amar Era un poco más de la medianoche Y ya la lluvia no pegaba Yo ahí sentado en la barra Pero ella no llegaba Pedí un tequila con limón y sal Para calmar ese amargo que sentí por dentro Al recordar que la noche anterior Le hice el amor hasta quedar sin aliento Hasta ahí, hasta ahí Y ya la lluvia F.O. Sánchez Jeffo Sánchez